muy bien chicos muy bien quiero que me comenten quiero que me comenten algo ustedes sacaron sus impresiones las impresiones las sacaron muy bien muy bien ya tienes impresora ya no tenía impresora no sé si todavía la tenga pero aún así su papi hace esfuerzo para que pueda tener impresión no solamente para ella y para su menor también verdad sí para los tres bueno esto es parte de mitos y las leyendas cada uno lo vamos a luego luego lo vamos a partir así y vamos a pegar uno en cada página ya pero primero los vamos a leer vamos a leer el mito y las leyendas y luego vamos a hacer una comparación de cómo es un mito y cómo es una leyenda está bien sí porque ese es nuestro propósito entender lo que es un mito lo que es una leyenda y encontrar las diferencias sí chicos ahora yo tendré que copiarlo pues no puedo imprimirlo ya pero yo les he dejado en el whatsapp así que lo puedes ver ahí no son muy grandes mi amor no son muy grandes son chicos nada más si puedes lo copias o si no vamos a hacer algo bairro como tú eres un chico muy cumplido y estás trabajando esta vez que no tienes impresora puedes hacer algo que la tarea que voy a dejar ya listo es que yo podría imprimirlo solo que no sé cómo pasar mis datos porque mi computadora no funciona bien mis datos para imprimir a mi celular porque ahí puedo ir a imprimir a bueno eso sí ya no sabría cómo hacerlo tendría que preguntar sí a matías matías catón es un experto en informática él te puede asesorar no matías sí sí matías a ya ves ya ves para eso sirven los compañeros ahí vas a tener un buen apoyo y matías listo matías tú tienes la hoja si leyes no tienes la hoja sí no la tienes entonces la puedes leer o no sí ya entonces le el el mito el primer mito. Ese de esa mujer que tiene su... Así. ¿Ya? Vamos. Escuchen todos. Bayron, escucha. ¿Qué? El origen de Medusa. Fuerte, mi amor, ¿ah? Fuerte. Medusa es altamente conocida en la cultura occidental. A ver, Katie, Katie, se te escucha con mucho eco, mi amor. ¿No tienes otra manera que se pueda escuchar? ¿Lo escuchan bien ustedes? Si ustedes lo escuchan bien, no hay problema. ¿Lo escuchan bien? Más o menos, mi. No, yo no lo he escuchado mucho. Ya. Katie, ¿puedes leerlo de otra manera, mi amor? No. Un ratito, mi. Ya. Si no, que lo vaya leyendo David Ríos y después continúa Katie. Ya. Lee el origen de Medusa. Un ratito, Katie. Luego lees la otra, ¿ya? Ya David. El origen de Medusa. Mito. El nombre de Medusa es altamente conocido en la cultura occidental. Siendo esta gorgona una figura mitológica supliega muy popular. El mito más conocido del que forma parte tiene que ver con su muerte a manos de Perseo. Pero otro que puede resultar de interés es el origen de su nacimiento. Si bien existen diversas versiones, una de ellas establece lo siguiente. Medusa fue una fue una vez una joven y hermosa mujer. Una sacerdotista de Atenea cuya belleza era admirada por todo aquel que la mirara y que gozaba de múltiples pretendientes. Un día el dios Poseidón observó a la joven y cayó prendado de ella. El dios de los mares decidió raptar a Medusa y tomarla en contra de su voluntad en el templo de Atenas. Este hecho provocó la ira de Atenea que decidió maldecir a la mujer transformando su hermosa cabellera en furiosas serpientes. Además hizo que en adelante cualquier persona que la mirara fijamente a los ojos se convirtiera en piedra. Ajá. Miren, está hablando de una mujer. ¿Esa mujer habrá existido? ¿Medusa? No, no. No, no ha existido. De eso se tratan los mitos. De eso se tratan los mitos. De seres de repente mitológicos no humanos, así es, que no han existido. Algunos dicen que son los dioses, son los semidioses, son los espíritus del diablo, así es, los seres monstruos, qué sé yo, y inventan, son invenciones para decir que ha existido algo. ¿Me entienden? Entonces, la medusa nunca existió, tampoco existió Gorgona, tampoco, dicen que fue una mujer bonita, tampoco existió el dios Poseidón, porque no, no existió, ese era el dios de los mares. O sea, en la mitología, Silent Please, en la mitología griega, el Poseidón era el dios de los mares. ¿Por qué hablaban de un dios de los mares? Porque no sabían cómo controlar el mar. Entonces decían, el único que controla el mar es un dios, y tenían que pensar que era un dios, el dios Poseidón. Entonces, cuentan ellos que el dios se enamoró de esta gorgona y la raptó para que se vaya a vivir en un templo. Y la esposa de Poseidón, que era otra diosa, que era Atenea, que tampoco existía, decidió maldecir, así, ¡Te, ahora vas a ver! La primera diosa en esa época tenía poderes, ¿verdad? Ahorita hablas, David, tenía poderes, ¿no? Entonces la maldijo y su hermosa cabellera, ¿sí? La transformó en serpiente que sacaba la lengua, así. Y, y dijo, y ahora vas a ver que todos los hombres que te miren se van a convertir en piedras. y entonces, esa es la historia que decían para, 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 decir que existió una diosa, que existió un dios de los mares y todo ello. A ver, David Ríos, ¿qué me quiere comentar? Rápido, David Ríos. Perseo existió, no, ¿no? No, señor. Esos son de la mitología griega, esos son dioses, héroes, imaginarios, no existieron, pero se relata la historia, ¿verdad? Ahora vamos a leer, vamos a leer otra, y a ver si, Katie, ¿estás lista, Katie? ¿Sí? Otro mito, otro mito de, ya no de una mitología griega, ¿no? ¿O sí? Sí, parece que sí, porque la mitología griega se hablaba mucho de esos dioses, semidioses y todo eso. A ver, ¿listo, Katie? Vamos leyendo. El pueblo que procede de las hormigas, los mirmidones, mito. El nombre de mirmidón puede no ser especialmente conocido hoy día, pero es el nombre de un pueblo famoso en la antigüedad por la elevada reputación y habilidad. ¿Le puede subir el volumen, Katie? ¿Puede subirle el volumen o no? ¿Sí? Siendo incluso citados en la Ilíada, aunque existen diferentes versiones de este mito, pero el que aquí se muestra es el transcrito por Ovidio en las metamorfosis. Dice la leyenda que el rey del Olimpo, Zeus, se enamoró de la ninfa Égida y posteriormente le puso su nombre a una isla frente al Peloponeso. Sin embargo, al enterarse era de la aventura de su esposo y del nombre puesto a la isla. decidió mandar una horrible plaga que terminó matando a la gran mayoría de quienes la habitaban. Entre los pocos supervivientes se encontraba el rey de la isla Eaco de Eginia el cual suplicó a Zeus que repoblara la isla. Mientras rezaba un rayo del sol iluminó una fila de hormigas en un roble. Algo que hizo que el rey decidiera pedir que surgieran tantas personas como hormigas había visto sobre el árbol. Eaco y Eginia se durmió y soñó que las hormigas en el roble caían al suelo y al hacerlo se transformaban en personas. Al despertar la isla había recuperado el número de habitantes de acentáneo siendo nombrados en honor de las hormigas de las que procedían y podía traducirse como hombres hormigas. Ajá. Muy bien. ¿Quién tiene el micro prendido aparte de Katie porque estaba leyendo? ¿Quién es de chicos por favor pónganse nombres claros ¿ya? Yo no voy a aceptar porque ya ustedes saben que una vez se introdujo una persona desconocida en en el Zoom cuando estaban en clases de en secundaria así que yo no voy a aceptar a nadie que no tenga a ver ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este señor? A ver ¿David? ¿Qué pasó? ¿Quién es? Luis creo que es Daniel ¿Daniela? Daniel creo que es No Daniel Melo ya estaba ¿Dónde está Daniel Melito? ¿Dónde está? A ver Parece que es Daniel ¿Sí? A ver Sí, por favor se le corta el audio Ah, ya ¿Daniel eres tú? Daniel Daniel ¿Daniel? No tiene audio No tiene audio No tiene audio Ah, señor Qué difícil es esto A ver Se salió a mí Se salió a mí Ya se fue Ah, no, volvió Ya Ah, Daniel Daniel Ponte bien tu nombre Ah, por favor Nada que dé La próxima vez No te dejo ingresar Daniel No te dejo ingresar ¿Ya? Ya, listo Continuamos Resulta que en este pueblo Dice Que había una reputación Y mucha habilidad De sus guerreros Ah Dice la leyenda Pero no es leyenda Es mito Porque no existía un dios Zeus No existe Se enamoró de la ninfa Égida Y posteriormente le puso su nombre A una isla frente al Peloponeso Eso sí En Grecia hay una isla Que se llama Peloponeso Sin embargo Al enterarse Era Otra esposa De la aventura de su esposo Y el nombre puesto a la isla Decidió mandar una horrible Plaga Que terminó matando A la gran mayoría De toda la gente Que habitaba allí Entonces El rey de esa isla Éaco De Egina Le suplicaba Zeus Por favor Zeus Quiero que vuelva a ver Gente en mi tierra Entonces Zeus Escuchó Parece su rezo Su súplica Su pedido Y Dice Mientras rezaba Un rayo del sol Iluminó A una fila De hormigas A una fila De hormigas Algo Que hizo Que el rey Decidiera pedir Que surgieran Tantas personas Como hormigas Había visto O sea Zeus Zeus Yo quiero que así De tal cantidad De hormigas Que hay Quiero que así Vuelva a ver Mi gente En la isla Y luego Éaco Se durmió Y cuando se despertó Por arte De magia Había mucha gente Eso 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 no se da ¿Verdad? Eso es un mito ¿Sí? Eso es un mito Ahora vamos a leer Las leyendas Y les he traído Dos leyendas Peruanas A ver Valeria ¿Tienes las hojas? ¿Tienes la hoja Valeria? ¿De las leyendas? Estas Valerio Ya Lea usted Entonces El cóndor Y la muchacha Ya Un ratito Un ratito Debe trajerme Un ratito ¿Ya? Ya El cóndor Y la muchacha Una joven Postora Recibió La visita Pastora 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 Recibió La visita De un joven Que con el tiempo Se hizo su amigo En un momento El joven Se convirtió En cóndor Y se la llevó A su nido En el alto De las montañas Pasó el tiempo Tuvieron un hijo Y ella no Podía estar Más lejos De su padre Y su campo Por lo que Le pidió A un Picaflor Que le diga A su padre Donde estaba Para que la rescate El picaflor Y el abuelo Unieron sus fuerzas Y fueron En contra Del cóndor Y llevaron A un burro Para que distraiga Al ave Y dos Sapos Para que se queden En vez de la mujer Y su hijo Al final La gigante ave Se quedó Como un Cazador Solitario Por siempre Muy bien Ahora Díganme una cosa Así nada más Con el dedito ¿Ya? ¿Existen los cóndores? ¿Existe? Sí ¿Existe el picaflor? También El picaflor Es un Oiga Daniel ¿Existe el picaflor? ¿Existe el burro? ¿Existen los sapos? Entonces Esto es una leyenda Porque trata de cosas Que existen De cosas reales Que están dándole un cuento Para decir que Los cóndores Siempre viven solos Viven en las alturas Y solos Para querer explicar Que el cóndor Existe así Y caza solo Han querido explicar Y han inventado Esta leyenda Que pasa De generación En generación Pero con personajes Que existen A diferencia del mito Que habla de dioses Semidioses Demonios Seres de inframundo Monstruos Y todo eso Acá No se habla así ¿Me entienden Esa diferencia? ¿Están entendiendo La diferencia? Vamos a leer La otra El Muki Marcelita ¿Tienes tu Tú Tú Ah No tienes Alonso A ver Fuerte mi amor Alonso El Muki Es un duende Que vive en las minas Este puede llegar A asfixiar A las personas Que no son De su agrado Del mismo modo Con quienes se lleva Bien puede llegar A darles Advertencias Para su vida Él suele vestir Con botas Un overol Y un casco Los mineros Los mineros Afirman Que este Hace ríos Extraños En la mina Y desaparece Herramiento Ya ¿Saben por qué Crearon Idearon La gente Esta leyenda? Porque los mineros La gente Que trabaja En las minas Al fondo De la tierra En Socavones Generalmente Mueren Muchos O se enferman Se enferman Porque no hay Un buen oxígeno Y algunos Por ejemplo Un ratito David Algunos Que están En Minas De hierro Están Respirando Este metal Y al final Se llegan A enfermar Y muchos Mueren Muchos Mueren Por eso La gente De explicar El por qué Morían Los mineros Que inventaron A un duende Dice Porque vive En las minas Puede asfixiar A las personas Claro O sea Puede matar A las personas Esa falta De oxígeno Ese Está Inhalando Metales Eso mata ¿Verdad? Va a matar ¿Cierto? Y dice Pero a la gente Que se lleva Que se lleva bien Puede llegar A darles Advertencia Claro A eso se refiere Que si yo me estoy Sintiendo mal Me voy al médico Me hago tratar Y me puedo salvar De eso se trata Eso han querido Explicar La gente De esas zonas De la sierra ¿Por qué Hay tantos mineros Que mueren? Entonces ellos dijeron Ah, porque existe Un muqui El muqui Es un duende Y que mata A todos Los que no les caen bien ¿Verdad? ¿Por qué Crearon La leyenda Del cóndor Y la muchacha? Porque querían Explicar Cómo el cóndor Vivía solitario En las alturas Y caza Solo Y es una ave Inmensa Y puede volar Majestuoso Majestuoso Esas Son Las leyendas Y Los mitos Hablan De una diosa Que no existió De un dios Poseidón Que no existió Hablan De medusa Que no existió Son seres Mitológicos Seres Inventados Dioses Y semidioses Que no existieron Al igual que Acá De los Mirmidones ¿Sí? Esa es Básicamente La diferencia Que hay Entre un mito Y una leyenda Y cuando sea Nuestro repaso general Yo les voy a preguntar Dame Dos diferencias Entre un mito Y una leyenda Y ustedes Me lo van a tener Que decir ¿Está bien chicos? ¿Sí? Muy bien Estas figuras Las vamos a pegar En nuestros cuadernos Todos cortados Ya tenemos cuatro Y quiero Dos dibujos Uno de un mito Y el otro de una leyenda Me lo van a dibujar ¿Entendido? El viernes Que tenemos clases No Durante esta semana Me lo mandan Por el whatsapp Para yo revisarlos Y ver ¿Sí? ¿Qué digo fama? Tennis Cualquier De los dos que les he dado O cualquier leyenda También Una de uno De cada uno ¿Entendido? Ah, diferentes Diferentes ¿No? Sí O sea Un mito Y una leyenda ¿Ya? Y eso lo vamos a pegar Inmediatamente Inmediatamente Nos vamos A buscar Nuestro libro En la página 106 106 Un ratito A ver Katie ¿Qué dejé de tarea? A ver En el cuaderno ¿Cuál era la tarea Katie? Dejó La Parte Número 1 La 2 La 3 La 4 Toda la hoja Es completa ¿Y qué? Ah, ya de la 106 Y una Y la primera De la 107 Que es la 5 Ajá Ya Muy bien No, pero ¿y en el cuaderno ¿Qué tarea he dejado ahora? ¿Qué tarea he dejado ahora? A ver ¿Quién me puede decir? Ángela Ángela A ver Que tenemos que dibujar dos dibujos Uno de un mito Y uno de una leyenda Así es En total dos dibujos ¿Ya? Un mito Y una leyenda Cualquiera de las Dos leyendas que hemos leído Y cualquiera de los dos mitos Que hemos leído ¿Está bien? Esa es la tarea Y ahora Ustedes Se supone que ya hicieron Las 106 Y el número 5 De las 107 ¿Verdad? Completaron eso ¿Cierto? Ya Muy bien Nos vamos a la página Al número 6 De la página 107 ¿Ah? 107 ¿Listo? Astrid ¿Tienes libro? ¿Tienes libro hija? Astrid ¿Sí? Ya Léeme la pregunta Astrid Del número 6 ¿Puedes leer? ¿Estás bien con tu micro? Ya A ver Te espero ¿Qué motivó al padre De los indios A crear todas las cosas? Ajá ¿Qué motivó al padre De los indios A crear todas las cosas? Estábamos hablando Del Del padre De los indios Acá en el origen Del mundo ¿No? ¿Qué quería? ¿Qué? ¿Qué cosa quería? A ver ¿Quién me puede explicar Lo que leímos La clase anterior El día viernes Sobre el origen Del mundo ¿Quién me puede dar Un resumen De lo que leímos? ¿Quién? Levante la mano ¡Yasmín! ¿Sí? A ver ¡Yasmín! Sí A ver La escuché un poco Intercortado Por eso no la puedo escuchar ¿Me puedes dar ¿Cuál es la pregunta? ¿Me puedes dar Un resumen De lo que leímos El viernes pasado Sobre el origen Del mundo? Ah Esa lectura Esa lectura Sí Allá Es Que Que había un señor Que Estaba buscando comida Y Y hablaba con los animales Para que le traía comida Y Y esos animales Que había Su barro Porque era barro Y Ajá Barro blanco ¿Verdad? Y cada animal Y Y cada animal Lo ayudaba Pero al final Alguien No podía llegar A esa profundidad Y una tortuga Puedo yo ¿Y para qué ¿Y para qué quería Le dijo a usted Que el teléfono No estaba funcionando bien? Me imagino Mi amor Me llamó por teléfono Pero les digo En la mañana Yo no puedo contestar A nadie Porque estoy en clases Por eso no le pude Contestar Ya luego Voy a escucharle Lo que me ha dicho ¿Ya? Bien Entonces La pregunta preguntona Era esta ¿Qué motivó Al padre De los indios A crear todas las cosas? Y vamos a responder Se sintió Estamos en la página 107 del libro Se sintió Motivado Se sintió Motivado Por La Necesidad Por La Necesidad De Alimentarse Se sintió Motivado Por La Necesidad De Alimentarse Muy bien A ver ¿Quién Me podría Responder Esto De acá? Escuchen Y piensen ¿Ya? Punto Punto Para eso Para el niño Que pueda responder ¿En qué se parece Y en qué se diferencia Y en qué se diferencia Este mito De otros Que conoces? Hemos leído Dos mitos El de la gorgona Y el de las hormigas ¿Verdad? Ya sabemos De dos mitos Ahora dice ¿En qué se parece Y en qué se diferencia Este mito De otros Que conoces? ¿Quién ¿Quién me podría Responder? A ver Alonso Voy a apuntarlo Porque va a tener Notas Ya Se parece Porque mencionan Cosas Sobrenaturales ¿No? Y yo A ver Por ejemplo Acá en este mito ¿De qué está hablando? A ver ¿Algún dios aquí? Sí Del padre Que mandó la tortuga Y el pato Ajá Muy bien ¿Ya? ¿Y en qué se diferencia? En que A ver ¿En qué se puede Diferencer Que aquí Hablan Personas Que son reales ¿No? Cosas que son reales Como la tortuga El pato El Las aves acuáticas El mar Ajá Y en las otras Solamente de dioses ¿No? Seres creados Muy bien Alonso Muy bien Felicitaciones Muy bien Excelente Continuaremos Contesten eso Entonces Contesten eso ¿No? Semejanza En que hablan De dioses El padre De los indios Era un dios Como un dios ¿No? Hablan de dioses Emma Dime ¿Y también puede ser La semejanza Que hablan De un origen De algo? Claro Claro Muy bien Se asemejan Porque hablan Del origen De algo Muy bien También Muy bien Emma A ver Y las diferencias En este mito Estamos hablando ¿De qué? Cosas reales De cosas más reales ¿No? De animales ¿Cierto? Este mito Nos habla De cosas reales Patos Que hacen cosas raras ¿No? Que viajan Que los llevan Que se meten al fondo Que se yo Pero son Es un pato Es un ¿Qué más? Sapos Tortugas Son animales Que existen En cambio En los otros mitos Que hemos leído Hablan de dioses Y de semidioses Esa es la diferencia Esa es la diferencia O sea ¿No hablan De la religión De un pueblo? También Por eso es que Muchos dicen Muchos Yo les conté El viernes pasado ¿Se acuerdan? Que muchos Científicos Dicen que La creación Del mundo Vista por los cristianos Es un mito Es un mito Porque habla De un dios Según ellos Que no existe ¿No? Ellos creen Que esto es un mito No una leyenda Sino es un mito La creación Del mundo Hecha por Dios Es un mito Para muchos Científicos Que no creen En la existencia De Dios Pero la mayoría Muchos De los mitos También hablan De cosas religiosas Por ejemplo Hablan de un dios El Poseidón ¿Y qué era El dios Poseidón? Toda la gente Lo tenía que adorar Lo tenía que venerar Tiene mucho que ver Con cosas religiosas Pero ya sabemos Que la creación Del mundo Por nuestro Dios No es ningún mito ¿Verdad? No lo es A ver Ahora otra pregunta Ya no Alonso Ya no Ema Porque ya me respondieron Quiero escuchar Alguien que me sepa Responder esto El padre De los indios Aún Con todo Su poder Necesitó Ayuda De algunos Animales ¿Qué piensas Sobre esto? ¿En qué momentos Necesitan Ayuda? ¿Por qué Es valioso Recibirlo? ¿Quién me puede Responder eso? A ver ¿Quién me puede Responder? Si no Si no lo pueden Responder Se los dejo Para la siguiente Hora Para que lo piensen Y piensen Y piensen Y me den No Alonso Tú ya tienes Nota Ah David A ver David David La próxima Si es Toso eres ¿No? A ver ¿No? ¿No? Piensen Cabrecita A ver André 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 David David es que tú dijiste así Yo cuando yo te dije Dijiste que no Es que estaba pensando F Ya Los dos van a responder Ya Primero David A ver Espérate Andrecito ¿Ya? Espérate A ver David Aunque tenga Poderes Sobrenaturales Siempre Cualquier cosa Cualquier persona No puede hacerlo Solo Siempre va a necesitar Ayuda Ya Bueno Dios no necesitaría Ayuda de nadie Pero si las personas ¿Verdad? Las personas Necesitamos siempre Ayuda de los demás No podemos decir Que Dios Ah yo voy a vivir Solo Y yo no necesito De nadie Yo puedo cocinar Yo puedo lavar Yo puedo hacer Todo Mentira No es así ¿Cierto? Siempre Estamos necesitando De alguien A ver André ¿Qué me quieres decir? André Se me escapó André ¿Dónde está? André Se me fue Se asustó Bien chicos Terminamos con esta hora Y Vayan pensando Porque voy a volver A preguntar Esto Y luego Vamos a terminar Para la siguiente clase Con la 108 Y con la 109 ¿Está bien? ¿Quién ha faltado? ¿Dónde está Alexandra? Ay Alexandra Quiero verte Hijita Ya Ahorita Alexandra A ti te voy a hacer leer La próxima ¿Sí? Mi libro No lo encuentro Tienes 20 minutos Para buscar tu libro ¿Ya? Ahorita Mis charitos Somos 18 18 18 En la clase Eso falta Nada más Me da pena Que no esté entrando Rencí Bueno Chao mis Chao hijitos Nos vemos a las 11 Hasta la próxima Chao 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 Hasta la próxima Chao Hasta la próxima Chao